Recuérdame, cuando duermes y adivines lo que sueñas Lejos nuestra cama, si alguien piensas, recuérdame Cuando llego a amanezcar en tus brazos Y creas y si yo era para mí, para mí Recuérdame, amándote, mirándote a tu ojo Acabando mi orgullo, recuérdame, amándote Y seguimos, seguimos ahora repartiendo Voy a repartir, ¿qué? ¿Besos? ¿Besos quieren, chicos? Yo no me gusté, y yo en fereíto El de la, tu la, bien alegra, bien largosito Ay Jenkins, tu corazón kilo El fin de Darón, cujo tu mano con vos Dame un poco a tu señor No estás pegando en tu casa Me quedo JAYOR COLA BEHRITO ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!